Música Estudio de grabación Clash Day, TCT Perú, Fiesta Perú y la agrupación Taquiri Perú de Rubén Ramos por darnos la oportunidad de participar en este gran concurso Buscando la Voz Santiaguera con Yungor Yo soy Flor Cantuta de Surcubamba y el tema es Flor de Llamas Llamas, que dice así Música Flor de Llamas Llamas, para que me llamas Flor de Llamas Llamas, para que me llamas Flor de Llamas 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar!